Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agradezco al ingeniero Rodolfo Beltrán, gerente general de Plonamach, y al ingeniero Ángel Saldaña, quienes han venido a este lugar de chamicería a visitarnos, a verificar el visto bueno de los cobertizos, que también el gobierno central está apoyando a la clase media ganadera. Por lo cual nosotros, los pobladores de chamicería, nos sentimos bastante agradecidos que el gobierno central así sigue apoyando, porque también hay necesidad de un poco de semilla de pastos para tener mejores ganados, y así sobresalir de la pobreza que estamos aquí en este barrio de chamicería. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a la institución de Plonamach, gracias al arquitecto Rodolfo Beltrán, gracias, nos sentimos bastante agradecidos, que nosotros no hay más, queremos que otro día cuando esté veraneando nos visite. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente de la barrio de chamicería, como presidente y todos los pobladores, al arquitecto Rodolfo Beltrán, gerente general de Plonamach. Gracias por la visita, señor arquitecto, nos sentimos bastante orgullosos y agradecidos por su visita, que usted ha venido a inspeccionar en los cobertizos que prácticamente se está construyendo. Gracias al gobierno central, gracias a su persona, todos los pobladores, nos sentimos bastante orgullosos, que sí nos siga apoyando el gobierno central, por su gestión en el AFRA, del doctor Alan García. Muy bien. Gracias. A ver, esas palmas, por favor, amigos. Gracias a este. Ganó vacunas, truchas, espastos, desestada de manifestación, bueno, lo vamos a seguir apoyando, ¿no? Gracias, arquitecto. El cobertizo es el comienzo, ¿no? Sí. Y ahí tienen que ver cómo hacer la agricultura al lado del cobertizo, cómo poner una cocina mejorada, cómo poner ahí una letrina. Correcto. ¿No? Cómo, por ejemplo, hacer guano. Tienen que empezar a recoger, digamos, el guano, el vacuno, juntar varias familias. Sí, el griego. Y de ahí se fermenta y tienen compost, y también tienen también el biocil, que es este, el abono foliar, y hasta gas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a seguir trabajando. Gracias, arquitecto, una vez más. Chao. Gracias, arquitecto. Vamos acá con la señora Adelia. Este es uno de los puntos más altos del nevado de Huitapayana. Esta es una doble misión que tenemos acá. Primero estamos haciendo un cobertizo. Este es uno de los cobertizos más altos que tenemos para poder proteger el ganado. O irnos con bucas medios. Alpacas. La señora Adelia acá es bella de este restaurante. Sí. Bueno, prácticamente ella está sola con su familia, hemos venido a visitarla. Y también con ella estamos, el programa se está contribuyendo. Estamos ahora a 4.000 metros de altura. Entonces, estamos contribuyendo con el cobertizo, ¿no? Van a haber varios cobertizos. Pero otra de las razones que nos trae acá es pues que toda la cuenca del río Zulcas y el nevado de Huitapayana es una fuente principal del agua de Huacayo. Y si no tomamos ahora medidas para el futuro, Huacayo va a tener problemas. Y ahí se ha dado la voz de alerta. Estamos colaborando con el señor presidente del gobierno regional y las autoridades para con tiempo proteger toda esta cuenca alta del río Zulcas debe ser un santuario. Un santuario. Si no hacemos respetar todos los huacaynos de esto, en el futuro no va a haber agua. ¿Y cómo se protege esto? Con forestación, con zanjas de filtración. Evitando el sobrepastoreo. Eso es muy importante. Hay que proteger las áreas, los pastos naturales hay que acercarlos. Porque si tenemos el canamín, el ganado, hay que ordenar el ganado. En las alturas solamente debe haber el ganado de camélido, de las alpacas. Porque la alpaca no, saca de raíz el pasto. Si ponemos un sobrepastoreo de ganado vacuno y también de rubito, el caballo lo saca de raíz. El sobrepastoreo es el pasto que sirve de esponja y ya no cumple esa función. Entonces, dos esfuerzos que tenemos que hacer. Forestación, tenemos que hacer pastos cultivados, proteger esos pastos cultivados. Pero sobre todo, todos los huacaynos, todos los del Bahía de Mantenho, debemos hacer un compromiso.